Esto es Compact Game Música ¿Sabéis como maldice un pollito a otro? ¿No? ¡Calditos sean! ¡Que van a campar! ¡Cabo estáis! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos compas a una nueva noticia Para Minecraft de Old Diem Básicamente para los que sois De Playstation 3 Playstation 4, PS Vita Xbox 360 Y también Wii U ¡U! 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 ¡Buena compas! Ojita de noticias que os traigo hoy Básicamente como digo son para los de Old Diem ¿Vale? No es para los de Bedrock Como digo Y bueno, ¿de qué se trata la noticia de hoy? Pues básicamente compas, la cuenta de Minecraft Pues ha dicho de que Pues básicamente ahora mismo Ya de ya, tenéis Un nuevo Masha Pack Básicamente que es El de Piratas del Caribe ¿Vale? Pero antes de continuar con las noticias Espérate, ¿este tío que hace con un arco? Ah, vale, pero no nos puede atacar ¿No? Vale, vale Y me ha asustado Y digo Que yo sepa Este modo de juego No es de PvP Que por cierto Por cierto Estoy en el servidor de Mineplex ¿Vale? En la modalidad de Dragones Básicamente Que consiste pues en Que los dragones No te tienen al suelo Es un juego muy divertido En fin A lo que íbamos Compas Recordad Que si no estáis suscritos Pues tenéis que No, no te estoy cayendo O sea Me estás contando en serio Que justo me pongo en un sitio Y yo flipo con colores Bueno, acá está compas Que si no estáis suscritos Pues suscribiros a este canal Porque como digo aquí Siempre Pues yo subo De todo O sea Subo pues noticias Subo curiosidades Subo de todo O sea Es que no sé qué hace Si no estáis suscrito No sé qué hace Sinceramente Que no estáis suscrito Recuerda que también Puedes contarme Un chiste ¿Vale? Con el hashtag Compartiste En los comentarios ¿Vale? Y de esta manera Pues puede que este chiste Salga en el próximo vídeo ¿Vale? Dicho esto compas Os cuento la noticia Aunque ya os he hecho Un pequeño avance El caso es que como digo La cuenta oficial de Minecraft Ha dicho de que Los de Old Gen Ya tenéis disponible Pues Un nuevo Mashup Pack Que es En concreto El de Piratas del Caribe ¿Vale? Que tiene un precio De 6 euros ¿Vale? Más o menos 6 euros Unos 6 dólares Para que nos podamos entender todos Así que bueno Ya está disponible ¿Vale? Para los que son de Europa Para los que son de Latinoamérica Esto pues Va a tardar Un poquito más Como siempre Y también Para los que Sean de Nintendo Wii U ¿Vale? Pues Os llegará A lo largo de esta semana ¿Vale? O sea que os va a tardar Bastante más En llegar Pero Llegar Os va a llegar ¿Vale? Pero esto no es todo Compas Como digo Este Mashup Pack Tiene un precio de Hola Nos hemos puesto todos aquí Tío ¿Qué dicen? Tiene un precio de 6 euros Y esto es algo que yo quería hablar Con vosotros Con los de Old Gen ¿Vosotros estáis dispuestos En serio a pagar Ese precio Por un Mashup Pack? O sea Recordemos compars Que Básicamente Minecraft Dijo que Old Gen Ya no iba a recibir Más actualizaciones Y la verdad Me sorprende Que ahora de repente Cojan y digan Venga va Vamos a lanzar Pues Un nuevo Mashup Pack ¿No? A fin y al cabo Esto en realidad Es seguir actualizando Old Gen No sé sinceramente Que es lo que tiene pensado Pero bueno De todos modos Esto es algo que hablaremos Un poquito más adelante En este vídeo ¿Vale? Como digo Tiene un precio de 6 euros Y me gustaría saber Si vosotros Os vais a comprar Finalmente Este Mashup Pack Que por cierto A ver Está guay Está guay Las cosas como son Pero Son 6 euros O sea No sé El caso Eso no es todo Como estaba diciendo ¿Vale? Resulta de que También está disponible Pues Bueno En esta actualización Viene incluida Una corrección De errores ¿Vale? Básicamente Es una lista Bastante Bastante larga Que os la dejaré En un comentario Fijado ¿Vale? Más o menos Traducida al español Y digo más o menos Porque Está pues Directamente traducida Por Google ¿Vale? Entonces tiene Hay cosas Que no tiene mucho sentido Pero bueno Si paráis a pensaros Un poquito Pues encontraréis El sentido Y sabréis A lo que Ese red Ciere En serio Tío Para que lo tendréis En un comentario Fijado Como digo ¿Vale? Es una lista Bastante Bastante Larga Se han corregido Bastantes errores Y algunos errores Que la verdad Me sorprende Que Minecraft No los haya Digamos Quitado Antes de llegar A sacar Lo que vendría siendo La actualización Pero en fin ¿Qué se le va a hacer? El caso Básicamente compas Esto vendría siendo Todo ¿Vale? Eh Todo lo que vendría siendo Con el tema de la noticia Para los de All 10 Eh Lo que quería deciros A continuación Es Plantear una Una duda Que yo tengo ¿Vale? Y es Se van a seguir Eh O sea Minecraft va a seguir Metiendo más Skin packs Más Eh Mashup packs Como quien dice O sea Eh Como dije al principio Minecraft dijo Que no iban a seguir Actualizando más Eh All 10 Y como estaba diciendo Esto Es seguir actualizando All 10 O sea No sé Si es que Y que hace un cofre aquí Ay No tiene nada Ostras Yo que sé Mejor es porque está ahí Porque está Yo que sé El caso Como estaba diciendo Esto básicamente Es seguir actualizando Y la verdad No termino de comprender Porque Minecraft dijo Que no iba a seguir actualizando Cuando ahora Siguen actualizando con esto O sea Es que Es que lo que yo me sigo preguntando O sea No sé Minecraft la verdad Es que como ya sabéis Siempre dice una cosa Y luego te encuentras Con que dice otra La verdad No tengo ni idea De lo que va a pasar Pero La cosa es Minecraft de Playstation 3 Minecraft de Xbox 360 Minecraft de Wii U Y Minecraft de PS Vita ¿Se podrían considerar Que están muertas? Me gustaría que los comentarios Me lo dejarais Porque Vamos a hablar un poquito De este tema Aprovechando ya De que estamos hablando Un poquito De Old Gen Por esta noticia Básicamente El hecho De que sigan Trayendo esto Los skin packs Mashup packs Pues hombre No es que la considere Del todo muerta Pero claro A lo mismo De repente Ay que me muero Ay que me muero Que me muero Mira me quedo aquí Me quedo aquí Aquí no me va a matar nadie Y de sombra de allí También ha sobrevivido Ojo Ah no Pues ha muerto Madre mía Ah pues queda uno Ojo que puedo ganar la partida Mira los dragones Pasan por debajo de mi Increíble Ay La madre que lo trajo Y quien ha ganado Ah quedo un segundo Tío No me lo creo Bueno da igual Vamos a echarnos A la siguiente partida Vale Eh El caso compas Como estaba diciendo Eh Seguirá actualizando Aunque sea con el skin pack Para mi No se consideraría Precisamente Que una consola Este muerta Pero Para confirmar Si está o no muerta Habrá que esperarse A la minecon Vale Porque como sabéis La minecon Que es el evento Oficial De minecraft Pues allí es donde Como siempre Van a hablar De todo Vale Pues lo mismo dirán Eh Algo respecto A los de All 10 Lo mismo Quizás incluso digan Que van a sacar Un último minijuego Para los de All 10 O quizás incluso Estén preparando algo Un poquito más grande Para los que son De All 10 Vale Pero como digo Esto no se puede Confirmar nada Hasta que no sea Eh El evento de De la minecon Her de 2018 Vale Que repito Es este Sábado día 29 Que también como he dicho Ya en el resto De los vídeos Voy a estar En directo Junto a Davidams Y Echo Surikata Vale Y la verdad Hasta que no se Haga esa Esa minecon Yo creo que no se puede decir Si minecraft de playstation 3 Está Bueno A ver Cuando digo playstation 3 Me refiero también a los de All 10 Vale Está muerta o no Hay gente que me estaba Preguntando Eh Que pasa con playstation 4 No porque ya sabéis Que play 4 Es la única consola Que podría haber Osea Podría tener Perfectamente El better to getter Es decir El minecraft bedrock Pero como ya sabéis Los de sony Pues no quieren hacer El crossplay Con Con el resto De 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 Plataformas Es decir Con lo que vendría siendo Xbox Y nintendo Switch Entonces Eh Básicamente pues Ya veremos Que es lo que pasa Con Con playstation 4 Pero Se vienen Cositas bastante nuevas Que de hecho Estoy avisándolas En los vídeos Ya sabéis Que se han confirmado Por ejemplo Eh El tema de Una actualización Para el desierto Y lo mismo Pues oye Para playstation 4 Pues eh Llega también En forma de La versión Legacy Creo que se llama Legacy edition Creo que es Es que ahora mismo No lo recuerdo bien Pero como estaba diciendo Posiblemente Pues llegue de esa manera Para los de playstation 4 Vale Pero ya para Lo que sería All 10 En plan playstation 3 S por 360 Wii U Y PS Vita La verdad Eh Dudo de que esto llegue Porque si se supone Que Minecraft dijo Que ya No iban a sacar Más actualizaciones Pues no sé Pero es que Volvemos al tema Si han dicho Que no iban a sacar Más actualizaciones Por qué motivo Han sacado ahora Una nueva actualización Para los de All Gen Aunque solamente sea Pues para meter El Este skin pack De piratas del caribe Y corregir estos errores No sé si es que a lo mejor Minecraft posiblemente Diga Oye Pues vamos a arreglar Todos los problemas posibles Y ya después Que estén Todos los problemas Arreglados Pues ya Daremos El finiquito A lo que vendría Siendo All 10 Vale Pero en fin Esto es cuestión De esperar Compas Ya os seguiré Comunicando Recordad que Si queréis Más noticias Para los que sois De All 10 Pues es muy importante Que dejéis Vuestro like Vale Porque he visto Que cada vez Hay menos youtubers Que se dedican A subir Información De All 10 Vale Entonces pues Si queréis Que yo al menos Siga Subiendo Estas noticias Pues es muy importante Que dejéis vuestro like Y sobre todo Compartáis el canal Con vuestros amigos Vale Porque si no Pues si veo Que no reciben Este tipo de vídeos Suficiente apoyo Pues lo que haré Es directamente Dejar de subir Estas noticias Para los de All 10 Vale Así que nada Compas Espero que de todos Os haya gustado Este vídeo Y que estas noticias Os haya gustado Sobre todo Para los de All 10 Que teníais Ciertos problemas Vale Repito Que tendréis La lista De lo que Viene siendo Los arreglos En un comentario Fijado Vale Intentando Más o menos Traducir al español Y ya Sin compas Nos vemos En el próximo Vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto Compas Adiós Nos vemos Chao